Oye, desde que te vi a aquella esquina, yo te quiero pa' mi Nino K baby, con el que hace magia, con la música, ingeniero, BMW Ella me pide que la pegue a la pared, que la ponga en una esquina Y si lo ve yo le digo vente hoy, vamos a perder control Deja que la música te lleve al descontrol Que la llamo al descontrol Que la llamo al descontrol Ella me pide que la pegue a la pared, que la ponga en una esquina Y si lo ve yo le digo vente hoy, vamos a perder control Deja que la música te lleve al descontrol No hace falta busquear, porque en la disco hay tan heridos Para el jangueo, entre todo esa que haga Yo ya la vi, ella me gusta a mi Y yo la quiero a ti Dale, yo soy pa' ti Ya estamos ready, todo al parecer Manamos por rodeo, desde que la vi me he convertido en su Romeo Mami no estoy feo, eso es lo que te reo No es necesario pa' la esquina, yo te llevo Dale, vamos a gozar, pa' que hay esquina a bailar Ponte de espalda y deja, quiero subir tu falda Dale, vamos a gozar, pa' que hay esquina a bailar Ponte de espalda y deja, quiero subir tu falda Oye, si tú me dejas subirte la falda Harás que yo me chiste al 100 Dale que yo sé que lo haces bien, mamita, súbete a mi tren No se vale dejarme a medias, olvidate que hay gente aquí Devuélvete la música fuerte de mi, pégate aquí No sé lo que me pasa cuando tú te acercas Yo sé que te pongo por él y no lo puede negar Me encanta mami tu olor, así yo pierdo el control La noche sigue muy joven, mi descontrol Ella me pide que la pegue a la pared Que la ponga en una esquina Y si por qué yo le digo desde hoy Vamos a perder control Deja que la música te lleve al descontrol Que la ponga en una esquina Y si por qué yo le digo desde hoy Vamos a perder control Deja que la música te lleve al descontrol Dale, yo quiero tu número hoy Para poder hablarte mañana Quiero tenerte completa de tu amarrata en mi cama Imposible dejar de escapar Lo que te carga pa' mí, te pa' mí Dale tránsito seguro y bien grande Y te ganó, se quita a mí Romántica y elegante Y acabas de meter con cantantes Ahora tengo el control de tu cuerpo El sexo será muy violento Anolento, yo no miento Me provoca tu movimiento Y tu boca, en mi boca Creo que nacieron sentimientos Dale, vamos a gozar Pa' que en la esquina vaya Yo con que eres pa' mí, deja Que no suba tu bala Ella me pide que la pegue A la pared que la ponga en una esquina Y si por qué yo le digo desde hoy Vamos a perder control Deja que la música Te lleve al descontrol Que la llevo al descontrol Que la llevo al descontrol